Hey, ¿qué pasa, peña? It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. El otro día, navegando por la red, di con una de las cosas más cutres, absurdas y malas que he visto en mi vida. Se titula Trump vs. los Illuminari. Y, uff, a ver cómo os presento esto. Comparemosla con dos de las que compiten por el premio a peor película de la historia. Troll 2, a ver, ¿qué nota tiene en IMBD? Uy, un 3. ¿Y The Room? Un 3,6. ¿Y la de hoy? ¿2 con 1? ¿2 con 1? ¿Estamos locos? Es posible que tengamos delante de nuestros ojos la peor película de la historia. Ingredientes no la faltan. Su animación sospechó que está enteramente realizada mediante inteligencia artificial y me temo lo mismo para el guión y la banda sonora original. Me puse a repasar la filmografía del director cuando vi esto y dije, ¿quién es este tipo tan descarado? Con la esperanza de que fuese un universitario trampista de 23 años. Pero, ¡oh, sorpresa! Es un señor de Pensilvania de 51 llamado BC-14. No sé si su nombre realmente se traduce, pero creo que sería algo así como 14 antes de Cristo. Entré a achicar su filmografía y... No, 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 para, 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 para. ¿Trampocalipsis now? ¿Qué es esto? Por Dios, que sea Trump con metralletas, que sea Trump con metralletas... Ay, no. Es un doku con las frases más locas durante su campaña electoral. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, ¿ok? It's like incredible. Y la verdad es que lo he sentido como ambiguo. ¿Es pro-Tramp? ¿Es anti-Tramp? Porque es que las salidas de tono que tienen no dejan indiferente a nadie. Unos lo odian, otros lo aman. Todos hablan de él. Su popularidad aumenta. En estos tipos de cierta tontería, ser rentable. Imagino que porque se presenta como un tipo espontáneo que se sale del guión. A todo esto, BC-14 no es el único que le sacó provecho a las frases más absurdas del presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton tiene una colección de cortometrajes que toma las declaraciones de Trump para poner imágenes a sus palabras. Y la verdad es que está divertido. Tiene una sobre Putin, otra sobre su primer día en la Casa Oval, otra jugando a la ruleta y yo qué sé. Por si os interesa, el trabajo se titula Trump Bites. Ya está, dejemos de lado estas reflexiones y continuamos mirando la filmografía de este tipo. Una peli al año o un par desde el año 2014. ¿Y esto qué es? 7 en el 2019 y el año que se detuvo la industria realizó 9 películas. ¿Pero qué genio? ¿Y ha seguido a este ritmo desde entonces? Así que o es Takeshi Miki o está utilizando la IA como si no hubiese mañana para sacar pelis como churros. Trump contra los Illuminari y su secuela Bigfoot contra los Illuminari invitan a pensar que se hizo por computación. Y yo qué sé, ya me conocéis, yo no me puedo quedar así. Así que me fui a descubrir el misterio. ¿Y por qué no? Fui a probar con la primera que aparece en la lista de 2019. De los Lion Kingdom o el Reino Perdido del Rey León. A ver de qué va. Perros con escafandra, una leona capitaneando una nave espacial y el tigre de He-Man con una armadura retrofuturista. ¿Pero esto de qué va? ¿Por qué también está a los mandos un elefante y la madre del Rey León? Bueno, pues parece que el tema es que todos buscan la Tierra prometida en otro planeta después de recibir un mensaje del mismísimo Simba convertido en confeti espacial. Ok, sí, confirmado, todo está hecho por IA. Es más, diría que está pensado solo para agradar audiencias que son inteligencias artificiales porque no hay humano que se trague esto. Dios, qué descaro 14 a.C. Y es que el tipo parece que tiene una especie de fijación por el espacio, o solo utiliza presets espaciales. Porque tanto la de Trump como la de Bigfoot pasan el 80% del tiempo en naves intergalácticas. Y no sé si he logrado capturar vuestra atención y tal vez haya alguien que se esté preguntando de qué va Trump contra los Illuminari. ¿Es tan mala? ¿Es propaganda barata? ¿Hace gracia? ¿Tiene un subtexto involuntario cargado de antropología? Bueno, pues ahora lo vamos a ir descubriendo. Y prometo que vais a flipar. En el año 2044, unos robots succionaron todos los recursos naturales del planeta Tierra, haciendo que este sea parte del videojuego de Fallout. Ay, 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 ay. Prepararos para encontrar escenarios predefinidos del motor de un real. Uf, qué despropósito. Bueno, continúo. En esta es que la humanidad ha tenido que realizar un exilio masivo tras el saqueo de materias primas y lucha por sobrevivir. Y ojo que se viene. Un clon chino de Donald Trump sobrevivió a la destrucción de la Tierra y huyó con su nave espacial hasta Marte. Absurdo. Ay, no habéis visto nada. Resulta que el clon está construido con tecnología puntera y con la mejor inteligencia artificial. No como la de este guión infame, Dios mío, qué malo es. Tanto cacharro le convierte en una máquina inmortal. Que me pregunto, ¿qué máquina no es inmortal? Total, que al llegar a Marte tiene un accidente y queda atrapado sin posibilidad de salir. Fundido a negro, unas letras nos indican que estamos en el tiempo presente. ¿Y eso es ahora, en 2024? No, es dentro de mil años. Pues vale, volvemos a la Tierra. Que hace un minuto nos dijeron que estaba destruida. Da igual. En el complejo de las pirámides hay un extraterrestre que dice que es Alistair Crowley. ¿Quién? El ocultista de finales del XIX y principios del XX que escribió el libro de la ley. Donde se desarrolla la idea esta del telema, cuya máxima es lo de acto voluntad. De hecho, estas ideas influenciaron al movimiento hippie junto a otras que tenía, como el uso de sustancias, el amor libre y la mezcla de culturas. La imagen del mago aparece en una de las carátulas de un disco de los Beatles, y esto nos deja ver como los hippies eran conscientes de que estaban bebiendo de este personaje. Aunque, realmente, toda esta colección de curiosidades nos da igual, porque ahora Crowley es un gris, que creo que es así como llaman los ufólogos a los típicos marcianos, a los Roosevelt, los que son cabezones. Bueno, no es un gris solamente, es el líder del ejército Illuminati. ¿Piensas que la chorrada no puede tener menos sentido? Agárrate a la silla gamer. El tipo está en las pirámides para invocar al dios egipcio Anubis, que le lanza una profecía. Vendrá un hombre a acabar con los Illumi Aliens. Uno que llevará el ADN de un triunfador, de Trump. ¿Veis ahí? Y como el original está muerto, la profecía recae sobre el clon chino. Así que se preparan para buscarle por el universo y darle caza. No os lo vais a creer, pero llevamos solo 3 minutos 54 segundos. Y el chorradómetro está a punto de reventar. La cosa continúa con Trump conduciendo a su Robert Lunar. Ay, pobrecito, mil años lleva dándole vueltas. Tras volver a contarnos que es un clon chino fabricado con la tecnología más puntera en cristales de piedra y que al original lo asesinaron un grupo de progres intolerantes, no se explica que está muy solo y aburrido, pero que tiene un amigo con el que comparte conversaciones filosóficas tan profundas como... Cuando el clon cierra la transmisión, recibe otra llamada. Un moco verde ha ido a buscarlo a Marte. Se trata de Kakuna, la líder atlante de... Yo qué coño sé qué narices, pero que es enemiga de los Illumi Aliens. La conversación que tiene, os lo juro, os doy mi palabra, que es como una lección magistral de cine de cómo no se debe de hacer un diálogo entre dos personajes. ¿Habéis visto esos contrapicaditos, las cámaras que dan vueltas sin sentido y esa gesticulación de las animaciones? Dios, ¿qué les pasa? Ella está allí porque también está enterada de la profecía y ha llegado para buscar su alianza y hacer que se cumpla. Al clon de Trump le importa tampoco lo que le cuenta el alien tísico, como yo qué sé, como a mí, que no me importa una mierda, y no acepta la propuesta. Mientras, Alien Crowley ha detectado una actividad energética inusual en Marte y envía a un par de exploradores. Estos son descubiertos por Trump. Y en este momento, ahora sí, plus tenemos uno de los combates más tristes de la historia del cine. Uno que deprimiría a cualquiera que haya visto una sola película de artes marciales. Y con movimientos lentos y artificiales vemos como el clon de Trump acaba con ellos. ¿Habéis notado el desinterés en mis palabras? Por lo que te genera el combate. Al día siguiente, Crowley envió una comitiva de extraterrestres, que me imagino que son todos los moldes predefinidos de Unreal Engine gratuitos. Y, oh Dios mío, tenemos otra vez esos diálogos con cámara girando. En esto, que los aliens amenazan al Trump chino, le piden que levante las manos, él obedece y, block twist, super block twist, se pone a bailar. ¿Qué? Sí, sí, todos y cada uno de los bailes de Fornite. ¿Recordáis el chorradómetro? Bueno, pues eso reventó hace un buen rato y ahora tenemos un medidor de vergüenza ajena que sube como la espuma. ¿Cómo va a continuar este sinsentido? ¿Qué es lo que hacen los aliens cuando termina de bailar? Pues, el tipo se teletransporta a una nave de los Atlantes donde conoce a la reina Atlante. ¿Qué? ¿Es una motorista sacada de alguna peli cyberpunk? Y aquí me pregunto yo, ¿por qué no hay una sola cara humana en toda esta peli? ¿Por qué el clon de Trump de AliExpress jamás se quita la escafandra? ¿Y por qué el resto son los moldes de Unreal gratuitos? En fin, que la reina le termina de explicar los detalles de su profecía. Primero, debe viajar al infierno para acabar con Lucifer. Pues no se hable más, pilla la nave espacial y allí que va. ¿Al infierno en nave espacial? Bueno, con la cantidad de chorradas que hemos visto en estos 25 primeros minutos de película, tampoco vamos a cuestionarnos eso y a ponernos exquisitos. Además, eso no es nada. Resulta que los Atlantes cuentan con un arma secreta para ganar a los chorriluminatis. Ojo, ¿eh? Su mejor científico, el Dr. Jekyll, está preparando un suero que es capaz de erradicar la ideología y de doblegar la voluntad. El objetivo es secuestrar al Lienister Crowley y hacerle beber el mejunje. Para llevar a cabo la misión cuentan con... ¡Oh, Van Helsing! ¿El mítico cazavampiros convertido ahora en otro motorista más? Este ha dejado de perseguir a Drácula para enfrentarse a dragones gigantes que escupen fuego pero que a la vez tienen mucha miopía y que son incapaces de atinar una llamarada. Mientras toda esta super mierda gratuita pasa, Trump llega a su destino. Vamos, que ya está listo para enfrentar a Lucifer. ¿Os imagináis cómo es? Os doy una pista. No tiene cuernos, no tiene alas y no tiene cola. ¿Y por qué? Bueno, porque es otro personaje más sacado del pack gratuito de Marcianos de Unreal. Aunque, y esto es muy importante, en silla de ruedas, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Llevamos, yo que sé, aproximadamente media película, que serán unos 35 minutos. Yo os doy mi palabra que he sentido como si hubiesen pasado 8 vidas. Se me ha hecho tan largo y tan cuesta arriba que es como si estuviese dentro de la mente de un perturbado mental. O peor incluso, es como si estuviese en el sueño húmedo del vikingo que asaltó el Capitolio. Pero es que la cosa se pone todavía peor. Van Helsing viaja hasta un lugar indeterminado, lleno de fuego, donde él está esperando ¡Oh! Bigfoot. Ahora, los dos juntos montan en una nave donde sí, por fin, secuestran a Crowley. Mientras eso pasa, Trump decide darse una vuelta por el viejo Nueva York. ¿Recordáis que la tierra había desaparecido? Bueno, pues, ahí vuelve a estar. Solo que destruido por las bombas. Y viendo una nueva oportunidad de negocio inmobiliario. Tras eso ya sí que no entiendo nada de nada. Si la cosa no era suficientemente confusa con Bigfoots, Van Helsing, Crowleys, Dr. Jekylls y Trumps, hay que añadir un hombre cangrejo, el hombre lobo, alguien con cuernos que se parece mucho más a Lucifer que el alien en silla de ruedas y que me hace preguntarme ¿Por qué no pusieron a este en ese puesto? Es como una enorme explosión de tontería. ¿Qué digo una explosión? Es como el Big Bang de la tontería, ¿no? Creó un universo que se retroalimenta a sí mismo. De hecho, el final es tan confuso que cierra así. La pregunta ahora es, ¿cuál lado estás teniendo, DJ? Call me Trump. ¿Qué le ha pasado a Trump? ¿Se ha quedado el pobrecito sordo? ¿Por qué contesta eso? Y así termina una de las pelis con menos gracia y menos sentido de las que he visto en toda mi vida. Tal vez la que más. De hecho, es de esas pelis que te ponen triste y te hacen pensar en darte un baño de ojos porque sientes que tienes las retinas sucias. Pues así. ¿Y por qué ocurrió este accidente cinematográfico? Pues me temo que está dentro de la órbita de películas y documentales cuando es año de votaciones. Cada cuatro años la maquinaria de la propaganda electoral se activa y algunos buscan en estos periodos colar sus trabajos. Si entramos en Film Affinity y echamos un ojo a las entradas en las que aparece Trump en el título, veremos como una especie de ciclo que se repite continuamente. Tres años donde se le ve poco y un cuarto en el que aparece recurrentemente donde se ven tanto trabajos a favor como en contra. Uno que me gustaría destacaros se titula Trump, what the deal? Se trata de un documental que estuvo durante más de 25 años censurado por el propio Trump y que desde 2017 anda circulando en la red. De hecho, si os lo montáis bien, igual hasta lo veis aquí en YouTube. En él se repasa toda la carrera y la vida del magnate, desde que su padre le entregó su primer millón para hacer fortuna hasta sus descalabros financieros a finales de los 80. La investigación se detiene en los 90 y muestra cómo forjó su fortuna, cómo era la calidad de los interiores de la torre Trump, sus estrategias presionando vecinos para comprar edificios que no parecen nada éticas, su particular manera de hacer negocios y su forma de hacer frente a los problemas. Como es previo a esta segunda etapa de Trump que todos conocemos, nos permite profundizar más en un personaje que es medio desconocido. Y os digo una cosa, si este ensayo funciona y llegamos a 100k, le dedico un vídeo al doku. De todas maneras, si no os molan demasiado los documentales y preferís acercaros a su figura desde la ficción, este año se estrena una peli titulada El Aprendiz. Está dirigida por Al Abasi, que tal vez lo conozcáis de Border, una peli sueca del 2018 que trata sobre trolls y agentes de aduana, o por Holly Spider, una historia basada en hechos reales sobre un asesino en serie en Irán, peli cruda de la que creo que ya hablamos en el canal. Para El Aprendiz nos trae la historia de una persona que enseñó a Trump todos sus trucos. De hecho, le enseña tres leyes. La número uno es Algo que no solo aplicó en su entorno laboral, sino también en su vida política. En el canal de Antropología tenéis un vídeo titulado Trump en Twitter, que habla sobre sus estrategias comunicativas y donde le veremos poner en práctica este y los otros trucos que le da a su maestro Roy con. Si queréis saber quién hizo la cuenta de Trump, quién le escribía los tweets, cuándo empezó a llevarla y muchas más cosas, tenéis la respuesta en este vídeo que aparece en pantalla. Y de paso os aconsejo suscribiros al canal de Antropología en la Sombra, que no sé qué será de este dentro de un par de meses. Soy el Tío Gilito, estoy en una bóveda de monedas y nos vemos en los vídeos. Soy el Tío Gilito, sin plumas pero con peluca, estoy en la bóveda de monedas y nos vemos en los vídeos.